También como parte de nuestra propuesta que va en nuestro programa electoral, estamos ahora afrontando unas elecciones autonómicas en las que uno de los temas que está encima de la mesa, evidentemente, es qué es lo que hacer para salir de esta crisis que la mayoría de los partidos la propone como una crisis financiera, que desde los movimientos ecologistas decimos que es una crisis más sistémica, que tiene bastantes vertientes diferentes que hay que analizar y sobre las que hay que buscar respuestas, y nosotros hacemos una propuesta que va ligada hacia lo que es una transición hacia una economía más ecológica. Hoy nos hemos desayunado con las nuevas cifras del desempleo, en septiembre 164.139 desempleados y desempleadas en Euskadi, vamos batiendo récords uno detrás de otro, el incremento en el último año ha sido de más de 22.000 personas y además, así como hasta ahora parecía que estábamos con cierta tranquilidad en Euskadi, diciendo que nuestras cifras no son tampoco para echar cohetes, pero estamos en una tasa de desempleo que es la mitad de la del Estado, aquí la crisis no está llegando, bueno, pues llevamos ya una temporada con que, aun estando por debajo de la media estatal, todos los incrementos que vamos teniendo mes a mes están siendo superiores, con lo cual hemos pegado un acelerón y próximamente, pues próximamente en sus pantallas podemos ver una situación bastante curiosa, superando todas las cifras y todas las medidas del Estado. Nosotros lo que proponemos desde la ecología política es implantar un nuevo modelo social y económico, un modelo que, como bien han explicado previamente Alemi y Reyes, está basado en lo que son las empresas y las tecnologías no contaminantes, en las renovables, en la agricultura ecológica y en todo este tipo de transición de la economía. En concreto nuestra propuesta y son cifras que las hemos numerado, lo que hemos visto es que en esta reconversión del modelo productivo, en lo que llamamos ecoempleos, somos capaces o hemos analizado que se pueden crear más de 45.000 puestos de trabajo nuevos. Además, una de las apuestas de esta transición económica hacia una economía en verde, que es la relocalización de la economía, esto sería capaz de generar otros 15.000 puestos de trabajo. Si implantamos unos servicios públicos de calidad, si revertimos todos estos recortes que está habiendo en los servicios sociales, si somos capaces también de desarrollar la ley de dependencia, si somos capaces también de todo lo que son los cuidados y la economía de los cuidados, que ahora mismo está de alguna manera privatizada en el entorno familiar, si somos capaces de visibilizarlo y de generar trabajo de esa forma, somos capaces de generar 10.000 puestos de trabajo. Si además somos capaces de repartir el trabajo, estamos haciendo encuentros con los sindicatos en los últimos días y ya les decimos que parece que es una causa ya perdida, las famosas 35 horas semanales, pues bueno, nosotros proponemos recuperarlas y con este reparto de trabajo seríamos capaces de generar hasta 15.000 empleos nuevos. Con lo cual, lo que vemos es que hay un potencial en estos momentos en Euskadi de generar 85.000 puestos de trabajo. Acordaros que el desempleo en la actualidad es de 165.000, por lo tanto estamos consiguiendo reducir en más de la mitad el desempleo en Euskadi. Como digo, esto no son cifras que nos hemos inventado y que hemos dicho 45.000 es un número muy bonito, 9 por 5, son cosas así curiosas. No nos dos hemos sacado de la manga, hemos hecho una contabilización, hemos mirado sector por sector qué posibilidades tenemos de generar empleo y hemos visto todas estas cifras que están aquí. Por la habilitación de viviendas, 15.000 nuevos empleos. Por implantar la movilidad sostenible, 2.500 nuevos empleos. Por hacer una buena gestión ambiental, 2.700. Por gestionar bien nuestros recursos naturales, 13.800. Por implantar las energías renovables, 11.000 nuevos empleos. Son cifras que la verdad es que, como decía Reyes, pues son tan buenas porque no se instauran, ¿no? Esta es un poco nuestra pelea ahora mismo. ¿De dónde las estamos sacando? Cuando hablamos de rehabilitación de edificios, que estamos hablando de 15.000 nuevos empleos, estamos hablando de auditorías energéticas. Tenemos en Euskadi un parque de viviendas relativamente antiguo, muchas de ellas además construidas en los años 60 y 70 con una reglamentación a nivel energético bastante deficiente y por lo tanto es necesario realizar auditorías energéticas sobre todo el parque de viviendas de Euskadi y sobre todo partiendo de lo que son los edificios más antiguos. También es necesario hacer cumplir la certificación energética de eficiencia energética de los edificios nuevos. Esta es una normativa que nos viene de Europa y que aquí siempre vamos un poco a remolte, ¿no? La Unión Europea hace ya bastantes años que propuso una normativa de certificación energética. Aquí salió un real decreto para que previo a la regulación, y estamos hablando de la regulación, llevamos años con este tema. Yo que trabajo en este, pues es un poco ya deprimente, ¿no? Cuando va a llegar. También proponemos llegar en los edificios nuevos a partir de 2015, conseguir que estos edificios sean energéticamente autosuficientes. Esto no es una quimera, no es una cosa que no se pueda conseguir. Estos días terminó además el domingo el solar de Capelón en Madrid, donde precisamente las universidades demostraron que es posible edificios, realizar edificios que son por un lado energéticamente autosuficientes y por otro lado además que están construidos con materiales que son sostenibles y que por lo tanto no dejan una huella ecológica importante. Podemos hablar también de la rehabilitación integral de edificios. Nuestra propuesta es rehabilitar 10.000 viviendas al año y 2.000 edificios industriales. Además de esto, bueno, además ya no. Todo esto además tenemos que contar con que si queremos impulsar todo lo que son rehabilitaciones de viviendas particulares y demás hay que contar con partidas de subvenciones. Nuestra propuesta es subvencionar el 40% de este tipo de obras y pues bueno, lo hemos cuantificado también. Con esto seríamos capaces de generar 15.000 nuevos empleos pero además, esta es la cifra que hemos sacado nosotros, pero existen estudios que aplicados a Euskadi nos hablarían de más de 35.000 puestos de trabajo. Con lo cual también, por decirlo de alguna manera, hemos sido bastante cautos o moderados en nuestras estimaciones. Si hablamos de recursos naturales, estamos hablando, por ejemplo, de mantener el ritmo de crecimiento de la agricultura ecológica, que en la actualidad está en torno a un 10 o 20% anual, seríamos capaces de generar distintos empleos, sin más, dejando que las cosas sigan como están. Si hablamos de la relocalización de la producción ganadera, en los últimos 10 años se han perdido 10.000 empleos gracias a o a la deslocalización de todo lo que es el consumo agrícola y ganadero. Si somos capaces de relocalizarlo, en lugar de decir que en los últimos 10 años hemos perdido 10.000, vamos a recuperarlos todos, como vamos a ser un poco más cautos, hemos contabilizado solo 8.600. Una gestión forestal sostenible sería capaz de generar 4.500 puestos de trabajo, la pesca sostenible 200 empleos. En total, sumando todo esto, hablamos de 13.800 nuevos empleos. Con las renovables, nuestra propuesta del programa electoral es que para el 2020 el 50% de la energía consumida en Euskadi proponga de fuentes renovables. Esto, evidentemente, va a suponer un impulso muy fuerte a toda la industria de renovables en Euskadi. Creemos que esto, además, va a impulsar de manera bastante importante lo que es la EIMAS de Masí, que se podrían generar más de 1.000 puestos de trabajo de calidad. Es decir, que tenemos una capacidad previa de generar empresas y generar empleos en este hábito y que gracias al parón de las renovables, por un lado, y a las últimas inversiones que han hecho también las grandes energéticas, por otro lado, está suponiendo que muchas de las empresas que teníamos instaladas en nuestro territorio están o bien empezando a entrar en quiebra o bien yéndose a otros mercados, pues aquí tenemos todavía bastantes posibilidades de revertir este proceso. El simple hecho de instalar lo que son los paneles solares térmicos fomentándolo, nosotros hablamos de instalar también lo que es calor solar, o sea, calificación por energía solar y también frío por energía solar en verano, seríamos capaces de generar 6.000 puestos de trabajo. Generación descentralizada, que esto yo creo que también es algo importante. Lo que no queremos es repetir viejos modelos. Cuando hablamos de energías renovables, lo que no queremos es volver a un esquema en el que hay dos, tres grandes empresas que son las que controlan todo el sistema de generación. Nuestra propuesta va por democratizar también la generación eléctrica porque seamos los propios consumidores quienes generemos nuestra propia energía y aquello que nos sobra por un lado o aquello que necesitamos de extra lo compremos bien a nuestros vecinos. De alguna manera ser capaces de repartir también esa riqueza que se obtiene del uso de los bienes que son bienes públicos, pues bueno, por eso apostamos por minieólica, por fotovoltaica. Aquí estaríamos hablando de 2.000 instaladores y además un aumento también en lo que son los puestos de trabajo por la mayor producción de equipamiento. Estaríamos hablando también de alumbrado público inteligente y por aquí estaríamos ya a nivel de ingeniería, diseño, generando 1.000 puestos de trabajo. En total 11.000 empleos. Solo en las renovables. Pero aquí de nuevo también hay otros estudios que hablan de que podríamos llegar hasta 17.000. Con respecto a la gestión ambiental estaríamos hablando de modernizar el abastecimiento de agua. Las redes de abastecimiento que tenemos en estos momentos, sobre todo las grandes redes, son redes bastante viejas que están además teniendo bastantes pérdidas de agua en la distribución. Con lo cual aquí tenemos un doble beneficio. Por un lado generamos un puesto de trabajo en todo lo que es el mantenimiento y la reparación, pero además tenemos un ahorro del agua. En Euskalio creo que también vivimos un poco con el sueño de hace unas décadas de que no tenemos escasez de agua, pero cada vez la sequía va llegando más arriba, más al norte y algún año nos pillarán. Entonces está bien ser previsores y tener un sistema de abastecimiento previo que nos permita tener una buena gestión del agua. Todo el tema de curación de aguas residuales. Hay todavía muchas industrias y muchos pueblos en los que se están haciendo vertidos directamente a nuestros sistemas pluviales y que tenemos que gestionarlos. Aquí, vale, ya me estoy dando cuenta. El primero era la regla de abastecimiento de agua en agricultura y este segundo es el doméstico. Recogida selectiva en los residuos sólidos urbanos, el famoso puerta a puerta o el famoso quinto contenedor. Nos da lo mismo de una forma o de otra, pero la recogida selectiva es también capaz de generar puestos de trabajo y además no solo que sea capaz, sino que es necesario, estamos hablando de porcentajes por encima del 40% de la fracción urbánica en nuestros residuos y que esos además son fácilmente reutilizables mediante compostaje, por ejemplo, con lo cual tenemos beneficios adicionales desde todas las perspectivas. Una reorientación del sistema productivo hacia la sostenibilidad también sería capaz de generar 700 puestos de trabajo. Aquí estamos hablando de ecodiseño, de análisis de ciclo de vida, estamos hablando del ciclo de cierre de las materias primas, de alguna manera ahora hay unas partes de las empresas que se dedican a extraer en un sitio, se lleva a otro lado que se procesa y se lleva a otro lado donde se deposita para no sabemos para qué. Pues bueno, ser capaces de cerrar el ciclo mediante la reutilización o mediante el reciclaje, ahí seríamos capaces también de generar 700 puestos de trabajo, en total 2700. Finalmente, movilidad sostenible. Todo lo que es la obra, todo lo que es la integración de las redes de transporte urbano, estableciendo un billete único, por ejemplo, todo lo que es la electrificación de la movilidad, esto sería capaz de generar 200 empleos. Tenemos una propuesta también de que en aquellos polígonos industriales de cierto tamaño y sobre todo en las grandes empresas exista un sistema de movilidad común entre las personas que van a acudir a esos puestos de trabajo. Hablamos también de que los pequeños núcleos tienen que tener un transporte público, un transporte público que sea adecuado a ese pequeño núcleo, evidentemente no vamos a poner un autobús de 100 plazas con dos pisos para ir a un pueblo que tiene 100 habitantes. Pero bueno, hay otros modelos de sostenibilidad, o sea, de movilidad. Estamos hablando también de la mejora de la red ferroviaria de cercanías con la ventaja adicional de que en este caso la mayoría de ellas ya está electrificada, con lo cual es una manera bastante rápida de acceder a un transporte sostenible. Hablamos también de la reducción de impacto en las grandes vías. Esto ha sido hecho muy bien, me doy cuenta ahora. Estamos hablando de que en el entorno de autopistas, de grandes vías que ya tenemos y que se siguen utilizando y que todavía están basadas la movilidad en combustibles fósiles, aumentar la masa forestal en esa zona para reducir el impacto de las emisiones de CO2. Con esto seríamos capaces de generar 400 empleos y en total 2.500, teniendo en cuenta que hay estudios que casi duplican esta partida, llegan a 4.600. Este reto que tenemos de generar 45.000 puestos de trabajo, no solo hemos sido capaces de cuantificarlo, sino que también lo hemos cuantificado económicamente. ¿Cuánto supone en inversiones? En inversiones públicas. Tenemos aquí las cifras, la habitación de vivienda, 450 millones de euros, evidentemente, no son 450 euros, sino lo hacíamos rápido, movilidad sostenible 350, gestión ambiental 450, recursos naturales, bueno, en total todo esto suma 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros para que nos hagamos una idea es más o menos el recorte que se ha aplicado en el último año en Euskadi. ¿Esto somos capaces de sacarlo de alguna manera? Bueno. Por un lado, fraude fiscal. Esto nos parece algo irrenunciable. Se estima que en estos momentos el fraude fiscal en Euskadi está suponiendo que las arcas están dejando de ingresar 1.300 millones de euros al año. Todo lo que nos han recortado el año pasado lo podríamos haber dejado de recortar sin más que perseguir de manera eficaz el fraude fiscal. Nosotros aquí hemos dicho, bueno, no vamos a decir que en los próximos cuatro años somos capaces de recortar todo el fraude fiscal, pero vamos a ver una cifra que tiene sentido. Vamos a hablar de 400 millones de euros. Tenemos otro tema también que creemos que es irrenunciable, que es la equiparación de las rentas de capital con las rentas de las personas físicas. Aquí las personas que estamos ganando una nómina a fin de mes nos están reteniendo bastante más que a las empresas o que a cualquiera que está invirtiendo en bolsa y que está especulando por lo tanto con nuestro dinero. Nuestra propuesta en este caso tampoco es decir, aquí en concreto no estamos todavía llegando a equipararlas, pero decimos, bueno, vamos a aumentar el tipo real del impuesto de sociedades en tres puntos. ¿Por qué el tipo real? ¿O qué es esto del tipo real? Hay un tipo teórico que es al que tienen que tributar las empresas y luego tienen un montón de deducciones. A nosotros en este caso nos da lo mismo decir, les vamos a aumentar el tipo teórico o les vamos a quitar las deducciones o parte de ellas. Lo que pedimos es aumentar el tipo real de tributación. En estos momentos están el 15%. Pasarlo al 18% supone movilizar 1.400 bienes de euro más. Que esto además puede ser de una manera bastante fácil. Es decir, las empresas contaminantes, estas empresas se les quitan las deducciones. Lo hacemos muy rápido. De manera que además, de alguna forma obligamos también a las empresas a hacer una transición hacia la sostenibilidad. Porque obtienen, entre comillas, un beneficio económico. Cuando dejan de contaminar pueden volver a utilizar esas deducciones. Con estas dos medidas, así de sencillas, seríamos capaces de financiar toda esta propuesta de empleo de verdes. Hay que decir además que aquí nos estamos haciendo una trampa nosotros mismos. Evidentemente, según se va generando empleo, esa generación de empleo va a suponer un aumento de la entrada de dinero en las arcas públicas. Pero eso no lo estamos considerando. Nosotros decimos a fecha de hoy con las capacidades que tenemos, ¿somos capaces de generarlo? Somos capaces. Estamos viendo que además las cifras de alguna manera nos cuadran. De manera que como para terminar, lo primero que queremos también destacar es que en esta transición no queremos poner un parche. Reyes ya ha comentado parte de ello. No queremos que estos puestos de trabajo sean puestos de trabajo que no sean de calidad. Queremos un trabajo decente. No queremos repetir los viejos esquemas del reparto de trabajo entre géneros, que también nos parece algo sangrante. De manera que queremos que este nuevo plan también nos sirva para reequilibrar la economía. Queremos, por lo tanto, una creación de puestos de calidad. Lo que estamos viendo además es que en aquellos países en donde más se han apostado por este tipo de empleos e incluso en los sectores en los que más se han desarrollado, son los sectores y los países que mejor están afrontando la crisis. Con lo cual también vemos que es una cierta garantía para salir de esta situación. Podemos generar 45.000 ecoempleos, que supondría reducir un 27% el desempleo actual de Euskadi. Pero además, con medidas adicionales, que ya las he puesto al inicio, seríamos capaces de llegar a 85.000 nuevos empleos, que suponen el 52% del actual desempleo que tenemos. Y además de todo esto, lo que vemos es que todo esto es financiable. No estamos hablando de castillos en el aire. Estamos hablando de cifras que son reales. Para terminar un poco, queremos, de alguna manera, desde Eco Verdeac, desterrar este mito de que la sostenibilidad, de que apostar por la ecología, lo único que supone es un freno al progreso. Aquello que muchas veces nos dice, sí, pero tú al final lo que quieres es llegar a casa y encender la luz. Lo que estás diciendo es que quieres que volamos a las cavernas. No es así. Lo que vemos es que, al contrario, es la única forma sólida de salir de la crisis. Una salida de la crisis que no tenga en cuenta el resto de factores que están detrás de esta crisis, que sólo atienda a la crisis económica y financiera, lo único que va a hacer es poner un parche. Porque nos estamos olvidando de que detrás tenemos una crisis energética, tenemos una crisis del modelo de producción, tenemos una crisis también social, evidente, los desequilibrios sociales están creciendo día a día. Si no somos capaces de afrontar todas las facetas, lo único que vamos a hacer es retrasar el problema otros cinco años. De alguna manera, y esto es algo que últimamente creo que estoy diciendo demasiado, las respuestas de siempre ya sabemos a dónde nos traen. Nos traen a la situación en la que estamos. Lo que queremos hacer es proponer nuevas ideas para poder salir definitivamente de este sistema productivo y económico que nos lleva a la locura. Nada más.